Quítame el beso de anoche, déjame vivir tranquilo Y un beso así no quiere decir nada Y un beso así no quiere decir nada Quítame el amor, hay que estar siempre presente Y mañana no me lo sigan Quítame el amor, hay que estar siempre presente 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 Y llegando a mi casa me acuesto y yo Yo pienso que tú eras, ay la ruina mía Porque eres de tanto y yo me desespero Pero si te voy a darme Y llegando a mi casa me acuesto y yo Y llegando a mi casa me acuesto y yo Y llegando a mi casa me acuesto y yo Y llegando a mi casa me acuesto y yo Y llegando a mi casa me acuesto y yo